¡Suscríbete al canal! 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 Nos le hemos roto dos defensas, que está muy bien, ¿sabes? Vamos por la tercera. ¡Ojalá se go! Posiblemente ahora se haga chimba, al lado. ¡Puja el capitán! Yo creo que lo van a poner en el mismo sitio, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Yo cambiaría ya, después de dos veces que la he entrado fácil. Defender es más fácil, es más sencillo, Ismael. Al menos aquí en ranked, contra clanes y tal, pues ya no lo sé. Para aquí pillas un pixel y te acabas haciendo uno fácil. Bueno, creo que están en cachimba, ¿eh? Aquí en el de antes creo que lo está. Vale. Veo uno, desde el escudo, más de más, frente. Sí, cachimba, ¿eh? Pues... Voy a sacar por la carrera por la misma. Yo hago los piqueos. No, no, no. Voy a dronear Capcam Capcam Un inglés tan bueno que tengo, espero que me entiendan Vale, uno en punto Este está, quemarlo No te traje, no te puedo disparar, mierda Un piso me ha puesto en medio Tengo uno aquí en la pareja Ahí está Muy tocado Muy tocado Atravessando Era, o dejaba que matara al compañero Lo mataba yo O tenía otra Lo atacas por dos puntos fuertes Es lo suyo Lo suyo Muy bien estas cuáles Defensa de colexión A ver, cachimba O salavis Lo que queráis Ahí yo en el ejido Yo Tengo Coge una mira, tío Tengo una mute Otra vez que me lo he cambiado No Tengo F4 Ahora si no abro No 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 subiendo para arriba. No veo a nadie, tío. Cámara. Creo que vienen por mi izquierda, ¿eh? Uh, tienen azulce, ¿eh? Cuidado. Creo que van a entrar por baño y ventana, ¿eh? Creo. Los atacantes han localizado una bomba. Cuidado, en frente de ti, esa puerta, no hay nadie ahí, ¿no? Hay que matar a uno ahora mismo. Vale, perfecto. Uno por aquí, creo. Una bomba, ¿eh? Vale, una trampa. Ha pillado el compi abajo. Mi espalda, cuidado. Vale, vale. Tengo un escudo. Tengo que estar por ahí con un del escudo. ¡Eh! Me han matado desde ventana. Me han matado al colega. Ah, no, me han matado al compi. Muerto el de ventana. Muerto el escudo. Vale. Aquí, mano derecha. Muerto. Muerto. Qué buena. Menuda partida. ¡Pues GG! ¿Es de jugador? Bueno, no sé si... Sí, sí. A ver si quiere. Vale, volvemos. No olvides dejar un like enorme si te ha gustado. Y comparte. Que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Guido. Guido.